Oye, de luxo este ritmo pa' ponerla a bailar y que se rompa la cocina Hoy nos vamos a parar, las discotecas de nosotros vamos a hacerla Te encanta, le volumen al limbo Y dale duro, porque la tensión es nuestra Dale duro, como la mente maestra Dale duro, que la música no pare La gente ya sabe, llegaron los maleantes I know you got this, man Ven y ven A ver los mochon, te dicen la chica es pro chon A tu gato que carveras es mochon Con la machina ma, invertela mochon Pa' darte un baño y me vino chon Ese tipo es un liar Dile Cheropyco ayer, el que canta Si ese no ha salido en un flyer Dile a la fire que llegó en el fire Y el que saca setenta por la valla lo más guay Y el teenager, soy el best player Este juego no es marca Oscar Beyer Ya estaste, en la machina te montaste Mamaste, ay, y me lo guayaste Zúbalo, mátalo, métele seguí La pista pa'l ti, pa' los que hablan de mí Zúbalo, mátalo, dile tu coñí La pista pa'l ti, pa' los que hablan de mí Y dale duro, porque la tensión es nuestra Dale duro, como la mente maestra Da duro, que la música no pare La gente ya sabe, llegaron los maleantes Y dale duro, porque la tensión es nuestra Dale duro, como la mente maestra Da duro, que la música no pare La gente ya sabe, llegaron los maleantes Está caliente y mucho flow en cualquier de mis canciones Ando puesto para el money, ready para los millones Promotores suelten cash, que ando con la receta Diles deluxe que soy el nuevo rompediscoteca Le meto fuerte a todo lo que hago, así soy yo Yo le envidio nada a nadie, soy mi propio ídolo No entiendelo, no se trata de ser el más que cante Este romper está prende como los tiempos de antes Quemando la pucina estamos bien HP Ni siquiera la competencia no puede detener Es que es el ritmo que le gusta a todas las mujeres El reggaetón que retumba y que sorprende Sobrepasamos todos los niveles Ellos saben que conmigo no pueden hacer Como rompemos la disco, dale mueve, mueve Y seguimos sin que falle la tarima Siempre falle, hasta el DJ me dijo Siga, no pare, dale, dale Súmalo, mátalo, métele, seguí La pista es pa' ti, pa' los que hablan de mí Súmalo, mátalo, dile truco G La pista es pa' ti, pa' los que hablan de mí Y dale duro, porque la tensión es nuestra Dale duro, como la mente maestra Está duro, que la música no pare La gente ya sabe, llegaron los maleantes Oye, esto es periódico Benny, Benny, Duco G Los dueños del químico Seguí The chosen one Oye Otro nivel Una guayadera esa Lenta Lenta Rápido Lenta Come Benny, Benny, Duco G Ey yo, Alex Dile a Deluxe que esto es un clásico seguro Vita y manía Big puto man S&G Records D, 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 MV Y yo Y mi rap Y seguí Tu po' G Los dueños del químico